La triste realidad del profesor César Farías. El venezolano habría renunciado a Águilas Doradas de Colombia para ir a Universitarios de Perú, equipo con el que nunca hubo un acuerdo total. Somos Sportface Ecuador. El 28 de junio del año 2023, después de 15 días sin trabajo, César Farías fue presentado como nuevo director técnico de Águilas Doradas de Colombia tras su salida de Aucas por una agresión que hubo a dos jugadores del Delfín Sporting Club por la Liga Pro Ecuador. A finales del año 2023, Farías habría recibido una oferta de Universitarios de Perú que le llamó mucho la atención. El director técnico habría pagado con su propio dinero la cláusula de salida de 350 mil dólares para poder cargar libre y dirigir en suelo peruano. El universitario se había quedado sin director técnico tras la salida de Jorge Fosati quien logró el título nacional y ahora es el nuevo entrenador de la selección peruana. La U no habría esperado a César Farías, quien se demoró en completar su desvinculación del equipo colombiano. El nombre de Fabián Busto empezó a sonar y rápidamente fue presentado como nuevo entrenador de la U. Espero que te haya gustado la nota. No te olvides de apoyarnos con me gusta y suscríbete. Aquí en el micrófono se despide tu pana a tu amigo Femela Valle. Nos vemos en otra entre informativa. Chao.